Recordemos que el presidente del gobierno pone el acento en las mafias. Dice de alguna manera que no hay que hacer el juego a las mafias. Pues miren, como está leyendo, Interior permite a las mafias fingir naufragios para colar inmigrantes en España. El Ministerio del Interior está haciendo la vista gorda sobre los presuntos integrantes de las mafias ilegales de Ceuta que con un modus operandi basado en fingir naufragios están introduciendo inmigrantes ilegales en la península desde Ceuta según han denunciado a The Objective funcionarios que luchan contra la inmigración y el narcotráfico. A estos cabecillas no se les puede detener por orden de arriba. Lo voy a repetir para que no quede ninguna duda. A estos cabecillas no se les puede detener, dicen estos funcionarios, que luchan contra la inmigración y el narcotráfico en Ceuta por orden de arriba. A pesar de que, según estas fuentes, cometen un delito por fingir que la embarcación se hunde cuando son ellos los que provocan el hundimiento con los inmigrantes a bordo para ser llevados a la península. Los cabecillas de las mafias quedan en libertad y vuelven a repetir la operación. No sé, el presidente no lee The Objective, ¿no? Me consta que algo del mundo a rojo sabe. Sí, sí, lo lee porque nos odia, nos odia. Pues podría haber leído esto antes de pronunciar esas palabras, ¿no? Bueno, es lo que... En fin, el problema que tenemos es un problema gravísimo. Es un problema de... Esto es un descontrol. Esto es un descontrol. España ahora mismo funciona porque está en modo de inercia. O sea, somos un país relativamente grande en el que la gente hace cosas. Todavía hay funcionarios que de vez en cuando te sellan un papel, algún portal que hay que hacer una gestión, sobre todo la hacienda, pues funciona. Los médicos siguen cobrando. Es un país que funciona, digamos, en forma automática, por inercia. Pero si en todo aquello que depende de la dirección política, de la acción política, de la voluntad política, de la limpieza, de la honradez, de la honestidad, todo aquello es un desastre. Y este problema de la inmigración huele muy mal. Huele mal, primero, por lo que hemos explicado. Porque esto es una tomadura de pelo para las personas decentes, que pueden venir aquí buscando un lugar, un lugar donde hacer su vida, donde aspirar a un futuro. Que las hay, hay muchas personas. La inmensa mayoría, me temo yo. Pero no pueden. ¿Por qué? Porque los políticos no hacen nada. Porque las administraciones, el servicio exterior, está tocándose las narices. Y luego, cuando se trata de vigilar las fronteras, nos encontramos con este tipo de barbaridades. Nos encontramos con lo que ocurrió. ¿Os acordáis a aquellos guardias civiles que murieron, porque unos las abordaron con una lancha, no? Sí, sí, claro, efectivamente. Nos tuvimos que enterar por eso de que las tres lanchas que había para vigilar todo el litoral, las tres estaban en dique seco porque no había dinero para mantenerlas.